Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Hoy es un día muy especial para este servidor y por ese motivo, desde que iniciamos el show matutino más alegre de la pantalla chica local, les anuncié con orgullo nicaragüense que tendría invitados especiales, que además son micoterráneos, ya que estos músicos representan a la cuna y capital del folclore nicaragüense. Desde más allá, los integrantes de Milo's, chicos. Bienvenidos. Feliz año nuevo. Igualmente, igualmente. Feliz año. Los mejores deseos para todos los televidentes, para Voz. Muchas gracias. Y para todos los artistas y músicos nicaragüenses. Me encanta que estén junto a nosotros, completamente en vivo, porque ustedes presentarán el primer video nacional de la temporada 2021. Nativo. ¿Qué onda, gente? Somos los Milo. Esto es Nativo. Pero antes de esto, no comas ansias. Quiero saber cómo fue la producción de este clip. Ok, Nativo. Lo grabamos. Mira, este tema lo lanzamos el 30 de septiembre, pero solamente en audio. Y desde el 30 de septiembre tuvimos casi tres meses grabándolo. Escogimos cinco locaciones. Lo grabamos en Masaya, en el volcán Masaya, Granada, Ginoteca, León, el Cerro Negro. Y fue una producción grande. No parece. El video se mira bien sencillo, pero fue un esfuerzo grande. Pues fue un equipo de bastante gente, varios viajes, bastante de velo, bastante de preproducción, bastante edición. Y el resultado final, pues aunque se vea un video sencillo, pues muestra lo que queríamos, que era mostrar los lugares bonitos que tiene Nicaragua. Es una canción que le habla a la naturaleza y queríamos reflejar eso en el video. ¿Qué géneros musicales pretenden promover a través de este videoclip? Bueno, encontramos rasgos de reggae, un poco de jazz y también un poco de orquestación con trompeta. De jazz sí es bien característico de la canción. Sin duda alguna, para todos nosotros, el año 2020 fue inolvidable. En el caso de Milos, ¿qué fue lo que aprendieron en medio de la pandemia? Lo que pudimos aprender fue que a trabajar en conjunto, a echarle más ganas en las adversidades y no desfallecer, por así decirlo, en el intento, porque somos muy diferentes, pero aún así supimos acoplarnos musicalmente y con todas las grabaciones también. Y que la unión hace la fuerza también, muy importante. Y a pesar de que todo se esté derrumbando a nuestro alrededor siempre, si tenemos un objetivo en mente y nos mantenemos con fe, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Coterráneos, quiero confesarles lo siguiente. Siempre he afirmado que las coincidencias son el plato fuerte de la industria del entretenimiento y coincidentemente, en época de pandemia, como una estrategia de Voz TV, me mandaron hasta mi casa, ubicada en Masaya, para transmitir durante tres meses consecutivos desde la ciudad de Las Flores. Y los chicos fueron los únicos representantes del espectáculo nacional que se unieron a la campaña de nuestra televisora e hicieron sus propias mascarillas. Así que, en nombre de Voz TV, felicidades por ese esfuerzo loable. Están viendo a este servidor en pantalla desde mi hogar en la cuna y capital del folclore nicaragüense utilizando la mascarilla de Milos y la gorra infaltable. ¡Qué buen proyecto! Sí, pues nosotros pensamos que teníamos que transmitir ese mensaje a las personas que nos siguen y pensamos en hacer una mascarilla para que la gente se protegiera y se la regalamos a personas, amigos como vos, para que ellos nos ayudaran a transmitir ese mensaje. Creo que de alguna manera influimos, aunque sea un poquito, en que la pandemia tuviera menos impacto porque la gente se cuidó. Y nosotros, como músicos, nos dolió de que no pudimos tocar mucho en vivo porque realmente eso es lo que más nos gusta. Lo que más nos gusta es tocar y estar frente al público. Pero aprovechamos, no nos detuvimos en ningún momento. Aprovechamos para hacer videos, para hacer canciones. Tenemos ya grabadas tres canciones más que las vamos a ir lanzando en los próximos meses. Y escogimos a vos y a este canal para presentar el video en exclusiva. Muchísimas gracias. En pocos segundos vamos a disfrutar esta historia audiovisual. Sin embargo, lo podemos encontrar en redes sociales. Sí, lo pueden buscar en el canal de YouTube. Salimos como Milos Oficial. Solamente que Milos escribe M1LOS. M1LOS. Ahí están en todas las redes. Siempre estamos subiendo contenido. Estamos grabando más canciones. Estamos dando avances de lo que vamos a lanzar. Y ahí nos pueden buscar. M1LOS. Tal y como lo hicimos el año pasado, muchachos, les reiteramos la invitación. Esta es su casa mediática. Somos el canal que promueve el talento de la raza pinolera. Así que en cualquier momento, así como lo están haciendo en este instante, tienen las puertas abiertas de Voz TV. Gracias, gracias. Y ahora sí, ha llegado el momento de que presentes oficialmente y en exclusiva el más reciente material discográfico de la banda original de Masaya, Milos. ¿Qué onda, gente? Somos los Milos y esto es nativo. Buenas vibras.